¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente es su amigo David. Espero y se encuentren muy bien. En esta oportunidad nos vamos a dirigir al cacerío El Sauce, uno de los caceríos del distrito de Bolívar. Antes de continuar, quiero invitarles que se suscriban a mi canal, activen la campanita y no se olviden de compartir. Sin más, acompáñenos en este vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!